Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y en otro capítulo de videojuegos colombianos vamos a jugar el día de hoy la demo de Poyito and Shanshan Adventure in the Forest que es un juego que a la vez es un spin-off, si no estoy mal, de otro videojuego que está desarrollando la misma desarrolladora de este juego que es Ernest y el otro juego creo que es Annihilation Annihilation creo que se llama así y al parecer estos dos personajitos hacen parte de ese juego pero aquí tienen su propia historia, es como lo entiendo, obviamente es una demo pero es un juego que saldrá pronto, 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 pronto porque no sé cuándo pero sé que es pronto porque ya presentaron algo de este juego en un festival de videojuegos ya se me olvidó cuál fue hace poquito, entonces pues vamos a jugarlo pero lamentablemente pues la demo está en inglés porque bueno, pues donde se presentó pues la idea era mostrarlo entonces pues en el idioma universal por decirlo así, que sería inglés pero vamos a intentar entenderlo lo mejor posible que podamos con el burdo inglés que yo tengo entonces comienza así, o sea yo no me salté nada del juego y una vez comienza así con esta navecita acá y con este diálogo de estos mecha personajes este sería un mecha panda que es Xiang Xiang espero leerlo bien porque sé que esa X, Xiang Xiang si se lee en chino no se pronunciaría Xiang Xiang sino como Xiang Xiang, algo así, no sé pero más o menos tengo idea como de que se pronunciaría diferente dice hemos entrado a nuestro último salto espacial pollito, la nave no puede hacer más desde que por una extraña razón bueno, necesita reparación la nave, sigamos por alguna razón es es tu loca forma de manejar ah ok, al parecer por la forma en que maneja Xiang Xiang se estrellaron y la nave necesita reparaciones ah, cálmate pollito, no soy un mal piloto solo que unas pequeñas rocas ah, mira, habla de los videojuegos, ¿no? como si fueran videojuegos mira, otra vez estrelló nos hemos desear de nuevo esta es la uy, que 452.865 veces ¿qué ocurre? si, Xiang Xiang es un mal conductor de naves espaciales pollito, no exageres la nave la nave ha perdido algunas pocas piezas pero solo pero si nosotros solo tenemos la cabina nosotros podríamos no tener sistemas vitales no, no entendí esa parte ah, pues ya se perdió la cabina porque el otro les dice que nosotros no necesitamos sistemas vitales ah, ok ok, ok, ok dice que bueno, no estoy loco y ellos no son enemigos imaginarios hay remanentes del metal corrupto IQ no sé dice que ellos lo destruyeron todos y que todo está limpio y aún nosotros tenemos locas ideas de bebé me gusta como están planteados Xiang Xiang un mecha panda y un pollito que sería un mecha pollito ¿no? a ver, a ver a todo, todo, todo bueno hay una conversación bastante larga ¿no? pero parece nos contextualiza un poco qué es lo que bueno no es que contextualiza dónde vienen sino de lo que está ocurriendo y el por qué ellos están bueno, cayendo en picada por decirlo así ok dice que han encontrado un planeta en donde pueden hacer reparaciones para la nave a ver, a ver dice que ¿por qué no le ha dicho ese planeta? pues porque no se lo preguntó está como el chavo otra otra roca a ver, a ver tú eres como un bebé Roger, pollito espero que estas partes se nota que pollito le da como una rabia con el comportamiento de Xiang Xiang que es todo calmadito bueno, como pueden ver ya podemos cambiar el idioma del juego así que lo podemos ya jugar en español gracias a esta versión actualizada de la demo de abril 2022 vamos a ver los créditos aquí está el equipo de Ernest que que participó pues en el desarrollo de este juego aquí está Roberto Ardila Ivón Prado y Paola Tejada aquí están ellos con sus diferentes funciones dentro del desarrollo del juego y pues muchas felicitaciones a ellos así que ahora vamos a echarle la probadita al juego bueno ahí se estrellaron ¿no? pollito tal como me dijiste aún tenemos nave uy sí si eso se le puede llamar nave Xiang Xiang asegura lo que queda de ella para no perderla ok pollito voy a miniaturizar la nave listo espera Xiang Xiang debes apagar el motor y Q-Metal primero no pendejo lo que sea que le esté diciendo pollito ay claro se me han miniaturizaron ellos también con la nave ¿no? Xiang Xiang mira lo que hiciste otra vez eres un bebé ahora sí eres un bebé ahora sí parezco un bebé pollito pero tú también ay yo no sé por qué me dejé convencer de tener esta apariencia cuando no estoy en mi forma majestuosa claro ellos eran los mechabots mechapollo mechapanda y ahora miren me han fijado que pollito tenía una un que un sombrerito con una guitarra impresa dice yo no sé por qué me dejé convencerte de tener esta apariencia ah bueno porque a ti siempre te deba te deba pereza caminar y querías que papá te llevara cargado en su hombro a todos lados ellos no son nuestros padres entienden los solos son nuestros súbditos a ella la consideran la mamá pues ella creo que es un personaje de Annihilation pero mi mamá me consiente y me da muchos dulces y postres y papá te deja beber comer pollo y jugar con sus videojuegos un pollo que come pollos Shenshan esas son ofrendas que nos hacen para que les prestemos nuestros poderes en su batalla contra los malos pero yo veo que pollito disfruta de todo eso más que si fuese una simple ofrenda si no no aceptaría los regaños de nuestros padres cuando te portas mal cállate vamos a ver cómo arreglamos este desastre camina Shenshan bueno pollito mira las partes de la nave ok lo interesante del juego es que cuando salga al mercado va la opción de jugar bueno las que ya están acá en en esta demo que es un jugador multijugador local y online o sea multijugador pero online me parece algo maravilloso pero pues obviamente aquí voy a jugar uno solo un jugador no más bueno cuál es la primera tarea bajémosle al sonido que está duro dice debemos manejar aquí en a pollito y a agarrar qué ítems cuáles son los ítems a los todos los todos los regalos los debe agarrar pollito también las huellitas ah también las puede agarrar ok debemos recolectar un total de 20 dice que podemos saltar con A está muy chévere me gusta el entorno ah mire hay transparencias cuando uno está detrás de una estructura mire qué chévere qué más se puede hacer dice que puedo correr con RT ah y gasta energía ah mire cómo corre pollito qué chiste a ver si me lanzo al fuego uy si me quema mire me quito me quito vida o es mi precio no no me quito vida pero si me empujo a ver acá hay más regalos los recolectamos todos una chanca una pelota de algo qué más listo misión cumplida bueno hasta el momento todo comprensible bueno ahora se abrieron como unos portales dice con Xiang Xiang desactiva los anillos de energía blancos ok o sea que ahora debemos cambiar de personaje cómo es que se cambia de personaje ahorita nos mostró algo para cambiar de personaje pero no sé cómo a ver dice que mantiene presionado el ET no sé cómo hago para pasar al otro ah es que al otro lo tengo que manejar con el mouse what the no sabía pero ahí sí me acusa porque no sé no era que si yo podía cambiar de personaje aquí en el juego sí sí podía pero ahora ya no me sale la opción de cambiar de personaje para poder manejar al otro pero dice que con Xiang Xiang desactivó los anillos de energía blancos o sea estos pero cómo así no apuntando parece que es pero es como un poquito sensible con el mouse no esos no son en verdad sí son estos de acá pero no entiendo por qué con el mouse y con el control no puedo si con el control le estoy manejando al otro bueno eso sí no todavía no sé qué ocurre ahí pero ya sé que son estos a los que hay que esos son con las chanclas ok ¿cuáles más hay? ¿cuáles más hay? ah mira acá hay huellitas también recolectámosla ¿no? nos pueden servir pero no entiendo o sea yo voy a cambiar ahorita ahí decía puede cambiar ah ok y él golpea cosas ¿cuáles más hay? ¿cuáles más hay? ¿allá hay otro? ¿dónde no? no quédese quieto allá apagué otro aunque no no lo apunté muy bien que digamos pero sé que sí pero me parece muy raro que lo tenga que manejar con el mouse es muy extraño o sea es como si en vez de haber colocado un jugador hubiera colocado un multijugador pero bueno pues pero ¿dónde está el otro? y el problema es que ah ya 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 a ver ah ya 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 lo vi ya lo vi ya lo vi no pandita ¿qué se hay? ahí 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 a ver a ver ahí listo misión cumplida ok listo ahora dice derrotar los dummies de entrenamiento y ve con los dos personales a la área indicada pero yo quisiera como poder cambiarlos ahorita ahorita decía algo así como como de que puedo cambiarlos pero ya no no veo que lo pueda a ver en los controles ayuda ayuda acciones cambiar de personaje dice que con RB cambia de personaje entonces ¿por qué no me deja cambiar de personaje? con RB y apuntar y disparar mmm ahí estoy haciendo con RB y no cambia nada no no cambia nada no 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 sé qué tan chévere pueden golpear en el aire y esos cofres ¿será que yo los puedo abrir o qué? a ver ay sí hay cositas por ejemplo esa torta que no sé para qué servirá a mí le puedo saltar sobre el otro pero bueno bueno rompamos todo lo que haya bueno esto no se puede romper este cofre sí a ver qué tiene este cofre otra tortita por acá hay cosas arriba esto qué no no lo puedo tocar y estos cosas o sea que estos cosas no hacen nada no no hacen nada bueno la misión es qué al campo de entrenamientos bueno pues ahí dice que puedo pelear contra ellos pero acá me dice que ahora tengo que usar al oso al panda pero yo no puedo cambiar de personaje no me deja no me deja no me deja necesito cambiar de personaje hola hola chan chan no no me está dejando cambiar de personaje y eso sí me va a dificultar un poco las cosas porque el mouse por ejemplo si lo muevo se mueve mucho con el con el pandita si ven si muevo el mouse se mueve con el pandita es un problema un poco esta parte no sé cómo hacer ahí pero ahí lo está haciendo ahora pollito incluso pollito pega más rápido siento que pega con mejor velocidad y ahora de nuevo con el panda listo que ahora qué cada uno tiene que acercarse a la estatua de cada uno qué loco yo manejando dice que el listo ahora qué dice derrotar a los enemigos ah los que vienen ahí en camino bueno me va a tocar derrotarlos aquí con pollito no puedo está tan chévere esos enemigos están muy chévere arañitas oiga ese pollito casca muy bueno tengan arañas qué pasó qué es eso ah mire me está mostrando que atacando esas naves saltando sobre el panda puedo pues destruirlas entonces lo que tengo que hacer es pues efectivamente atacar esas naves ah webis pude haber usado ese ese qué cuando corre pollito suena muy chistoso muy chistoso uy a ver a ver qué más hay que recoger antes de bueno destruir esa nave listo vamos a destruir las naves con el pandation ah miren por ejemplo aquí necesitamos al panda con esta caja podemos incluso hacerlo también ajá eso es lo que tenemos que hacer listo primera nave destruida ahora debemos ubicar esa al panda de tal forma que quede cerca a alguna de las naves para destruirla a ver venga a ver panda es que moviéndolo con el ahí ahí no se mueva tanto ahí ahí yo creo que ahí debería quedarse si ahí ahí listo vamos pollito saltele en la cabeza a este men no no sirvió no muy muy estamos todavía muy lejos ahora sí ahora sí listo faltan otra nave que es esta cuidado cuidado a ver acerquémonos más que sigo sin entender porque no puedo cambiar el personaje pero bueno Jack así toco así tocará está muy bueno porque el juego es un multijugador o sea me parece muy chévere y está muy bonito el como los dos personajes que se ven más no sé como adultos se convierten dos personajes tan tiernos y tan bonitos y pues sirven a su vez como un juego muy bonito para no sé compartir en familia que lo que dice abre camino al puente con el vehículo y activando el switch iluminado morado con la piedra cual vehículo a ver cual vehículo dice puente interruptor el interruptor está hacia allá entonces primero hay que activar el switch no el interruptor dice interruptor morado con la piedra a ver a ver como es la cosa esto no debe ser qué pasa si recolecto más de 100 huellitas lanzar qué pantufla ah ok significa que eso lo tiene que hacer chan chan y no pollito entonces vamos a recoger que mire todo lo que haya por acá perdón por la tos está un poquito en formation pero todo gusto qué era lo que él soltó aquí esto para que algo que no nos deja pasar que es como un campo de fuerza pero bueno ya al menos hemos miren uy ya que hay hartas partes de la nave visto que otro pastelito qué más por acá hay algo más que poder yo recoger no ahora sí ah por acá hay otro ah pero está dentro del campo de fuerza cierto o no ay miren este tan chévere para agarrarlo allá uy lo agarré ya que no soltó esto nada y aquí hay más uy me volvió a pollito una nada pero bueno ya había recogido gran parte de esos pozos no quiero saber es que pasa si recolecto más de 100 cositos de esos de esas huellitas me gustaría saberla incluso todavía todavía sobran por acá varias no y es que si se le cayeron bastantes partes de la nave a ellos no ay copucha me bugeé no mentiras qué pasó por dónde me pasé esto por dónde es unos pastelitos otro otra caja esta caja también tenía otro cosito estos acá hay otro y dónde está el que casi me mata por aquí está por aquí está pero tengo que hacerlo con mucho cuidado no puedo destruir las plantas así que tengo que hacerlo con mucha delicada ya ya los agarre listo ahora esperemos a que pollito a que panda venga a ver panda por dónde es el camino tú 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 ay allá hay una huellita se quedó una huellita se quedó una huellita pero bueno cómo hago para que panda también corra será con shift así bueno 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 quieto 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 dónde es que tiene que lanzarlo allá mira uy pero es que es muy sensible pero sí efectivamente era eso ok y ahora qué debo hacerme debajo de esa luz a ver ah sí es para entrar al vehículo ah mira ataca con ambos personajes como que ataca con ambos y cómo si no ve que no puedo manejarlos a los dos ah toca golpear esa esos botones a la vez ya me tocó a la vez pulsar el mouse y el de golpear listo despejaron esa cosa ah ese se enchan todo todo crack listo ahora sí ya podemos según ellos pasar pero voy a recoger la otra huequita que va por acá y que habíamos dejado por acá había una mirenla ya van 74 listo pollito ahora sí podemos pasar aunque acá dice que el puente es acá pero o sea hay que darse ver a vueltota ¿no? porque mire ya la nave esto nos botó y ya tenemos más camino allá miren ah y hay arañas uy esto va a estar bueno pelea ah con que atacándome ¿no? oye pues pollito les da unas buenas muendas porque al final cao pues miren es poderoso ah mire ellas también botan las huellitas eso es bueno saberlo que los enemigos también botan huellitas por ahí hay un cofre ¿qué es lo que hay acá? no esto ya lo había abierto es que básicamente esta nave nos abrió fue camino aquí listo veamos qué hay por acá para hacer bueno ahí dice que el panda debe golpear esos empujar roca ¿cómo que empujar roca? ¿pa' dónde? ¿pa' dónde las flechas? a ver nos muestra como si con las flechas pudiéramos hacer algo acá bueno voy a subir estas cajas espero no tener que utilizarla más adelante ah para que otra huellita oiga miren que hay un poco de huellitas cola no es que acá hay más es que esto es otro otro nivel en fin la cuestión es que el panda debe ayudarme aquí a romper esto es lo único que sé si aquí me gusta que el panda es el único que puede romper esto pero no entiendo lo de empujar la roca ah sí sí la puedo empujar pero ¿pa' dónde? ah pues para ese hueco que hay que despejar ah ya entendí si yo empujo la roca debo empujarla hacia allá algo algo saldrá ¿no? bueno eso sí el efecto de empujar roca no se ve como tan chévere ¿no? el pollo solo le pareciera que la sí la empujara pero no mueve ni las manitas ni las pone así como contra la pared ¿no? bueno que se abrió ah miren ahora salió ese 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 círculo para lanzar lanzarlo con para lanzar la pantufla listo pues entonces vámonos con nuestro amigo el Ossation oiga oso no sea así qué bonito es que usted le haga a ver a ver a ver apunte bien miren miren eso no esta parte sí me la me molesta bastante pero aún así le pegué y dice que debo saltar ¿sobre qué? ¿sobre qué debo saltar? salta sobre Shanshan ah claro porque si no no puedo saltar aquí listo pues entonces Shanshan hágase aquí porque su cabecita no sirve para saltar pégese aquí pégese aquí eso listo y ahora yo lo voy a hacer a usted de trampolín y ahora ¿qué? ¿encontré el plato típico colombiano escondido? ¿dónde? ¿o qué? ¿o cómo? ¿aquí mismo? eso sí me gustó lo del plato típico colombiano escondido pero ¿y qué? o sea ya era eso tocaré ah mírenlo es este ¿qué plato es? ¿bandeja paisa? ah mire quiero que vean esto una maravilla una bandeja paisa ahí está el aguacate ¿sí? huevo frito asumo que eso es la carne molida la arepa los fríjoles chicharrón misión cumplida bueno ¿y qué pasó? ay no me digan que hay que hacer cosas sobre el agua eso sí me preocupa ¿qué es esto? activa los puntos luminosos para encontrar el interruptor para que el puente aparezca y luego vea la meta con ambos personajes como que activa los puntos luminosos esperen esperen a ver ¿dónde estábamos originalmente? a ver ¿cómo era la cosa? ya me perdí a ver estábamos acá pasamos aquí y ahora ¿esto qué nos dice? interruptor no puente ah ya abrimos el camino al puente miren tres puntos luminosos es el primer punto luminoso después ¿cuál otro punto luminoso sigue? a ver aquí no se puede porque esto lo lo que lo entonces asumo que debo llegar por aquí saltar si es que no me ¡uy! he activado otro punto luminoso que activó esa cosa que asumo que nuestro nuestro lindo panda deberá deberá que deberá resolver sí porque ya no veo más cosas que tengo que activar ¿cierto? no por lo menos de pollito no estas figuras también me gustaría analizarlas un poco que algunas tienen formas de animales pero no les encuentro si tengan alguna referencia también a Colombia como similar a la estatua de San Agustín o algo así pero 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 sí siento como bueno el primer punto luminoso para nuestro amigo Pandation es este ah listo claro cada uno de ellos va iluminando alguna de estas zonas y además recoger hay que recoger las paticas parece que lancé ah miren allá allá hay más patas allá hay más ¿o qué es esto? a ver que ya casi acá hay otras patas miren que allá hay más cosas allá en el fondo del mapa ¿sí ven? por allá hay un puente con hartas paticas a ver a ver ahora dice lanzar pantufla eso nos toca desde acá uy si la alcanzará a ver pandita a ver a ver a ver ubíquese ay no, no muy alto lo logramos lo logramos y ahora ¿dónde se crea el famoso puente? ok pero el oso está en el agua a ver ¿dónde se crea? ah ya ahí me muestra a dónde debo saltar dios mío se mató el pollo bueno a ver ¿dónde? otra vez siento que siento que por ejemplo algo que sí debería tener el juego es como un mini mapa no sé así se ha centrado ¿cómo? no sé espero que no lo hiciera sentir a uno tan perdido y el mini mapa que mostrará como una flechita hacia dónde debe ir porque lo bueno es que pues es muy instructivo el juego ¿no? le muestra a uno como hacia dónde debe ir ah bueno algo que acabo de descubrir si corro salto más alto ah esa era la clave también bueno listo saltemos acá y el puente se el puente se creó ante nuestro amigo el pandation entonces asumo que tengo que irme para allá ¿no? ay ay Dios mío a ver dónde está nuestro amigo el panda bueno pasemos a ver ya casi vamos a recogerlas ay no puede ser cuando uno muere pierde pierde las huellitas pierde algunas huellitas oye madre eso sí me preocupa que yo ya tenía casi las 100 a ver quiero recogerlas a ver qué pasa si recojo 100 a ver cuántas me faltan 94 esto qué es agua para qué para curarse no por el momento no le veo ninguna función tampoco dos huellas eso me alegra 97 98 99 y 100 no pasó nada no pasó nada pero bueno ahí ya vamos descubriendo cosillas pichas quiero coger de todo más todas las huellitas que puedan y sea un logro al final o algo así por aquí otro pedazo de nave otro pedazo de pastel otro otro cofre tú ya cabía hartas debajo no me han fijado otro cofre vamos a ver qué pasa con el cofre pastelitos asumo que los pastelitos deben tener una función de curar a ver porque no me lo selecciona bien no 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 cura así si cura pero muy poquito pero muy poquito la verdad aquí ahorita había algo que me llamó la atención no pero no nada bueno aquí ya sabemos que ah bueno por ejemplo quiero preguntar algo voy a ver si golpeándolo con pollito se abren estos portales no obligatoriamente tiene que ser el panda el que lancé las pantuflas pastelito ahora entiendo por qué salen tantos pasteles es que realmente no curan mucho y esto que es una piedra para empujar no no creo bueno pollito ya llegó acá esto es como un checkpoint en cierto modo ahora vamos con el oso misión cumplida ahora hay que lanzar una pantufla no uy que son esos bichos nuevos bichos con pollito rebota los ataques enemigos como que rebota o sea como un contra ataque te puede decir no sé bueno primero con el panda de Tohomas debemos resolver esta cosa otra vez y siento que eso se volvió un problema ay por fin le pegué bueno vamos a primero a a subirnos sobre el oso y con eso que hacemos que pasó que se abrió nada a ver algo algo aquí debía irse por ejemplo esto es un muro que debe abrirse entonces no sé qué más hay que hacer o no sé cuáles ataques son los que decía hay que rebotar ajá esos misiles esos misiles se pueden rebotar sí no con pollito para reflejar los proyectiles a ver así los devuelve pero y qué a quién golpea o qué así a los bichitos esos malos a estos hoyos malignos mire por ejemplo ese se volvió para allá uy pero cuántos necesita para acabar con él cuántos cuántos se necesitan muchos ah cuando se vuelven como de otro color ah la idea es volverlos de otro color entre más los convierte de otro color pues más más que más se convierten en en amarillo a ver ese por ejemplo ese ya la volvió amarillo pero ese otro de arriba así no ah ya sé porque no dispara quién me está disparando desde por allá ah miren ahí le sale la barra de vida de cómo los voy convirtiendo tengo que convertir a 7 de ellos y el otro que me falta es el otro que me falta es el que está allá pero el mal no dispara bien ahora sí ahora sí dispara bien vamos a devolverle varios listo ah miren ahí está el caminito ah no parece que voy a empujar la piedra para abrir ese camino entonces uy me sigo a ver con esta piedra sí debo empujarla hacia allá es chistoso cómo se mueve la piedra porque de todas formas sólo se mueve en vertical o horizontal pero no en diagonal bueno si lo viéramos desde unas uy y aquí qué pasó traspasó la piedra si lo viéramos desde una perspectiva listo abrimos la puerta está está larguita o sea nos han mostrado varias cositas del juego que me parecen muy maravillosas muy maravillosas no maravillosas porque el juego me hace pensar un poco en los jueguitos tipo de Nintendo 64 o de o algunos de Nintendo Wii que es enfocado mucho así en cositas colaborativas así me gusta mucho un multijugador así tan bonito además no sé como un estilo hasta familiar lo chistoso es que está conectado con un juego que creo que es de matemática más adulta que es Annihilation entonces me gusta cómo plantearon este spin-off a partir de eso ay qué pasó cuando piso el suelo ah no pero no es normal sólo que no puedo correr sobre el suelo como este suelo esto es como barro no puedo correr sobre él estoy dando cuenta no es un suelo para para correr o sea lo único que hace es gastar energía uy qué es esto con pollito protege a Shanshan atrapando las piedras que caen cuáles piedras qué es esto qué esto parece que lo tiene que tocar es el panda uy hay hartas cosas para hacer aquí miren hay Rasha Lacer esto a ver no entiendo pero algo hay que hacer y esto parece que lo tiene que hacer el panda pero por qué no puedo cambiar de personaje quiero quiero hacer una cosa pero también me aparece no 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 pensé que sí podía manejar a Shanshan pero no no sé por qué pero no me lo dejaba manejar es raro es muy raro a ver por dónde es que es primero uy qué monos esa es ella vamos pequeño pandicha estoy muy sensible mano al ah esas son las tales piedras que caen uy hijo de madre y cómo what what qué pasó nos devolvieron no es que esa misión hay que hacerla entre los dos pero es muy difícil porque es que estoy manejando los dos personajes con diferentes no pero cómo 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 es eso no está está muy complicado esta parte a ver a ver vamos a intentarlo de nuevo a ver porque pues sí puede tratarse de un error oiga esperen allá hay un plato otro plato típico yo no me había fijado otra bandeja paisa mira a ver a ver por favor a ver dice que yo debo protegerlo de esto pero cómo estoy haciendo las rocas o qué no entiendo pues normal o sea cómo según ellos yo lo debo proteger pues pasando por el lado no 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 se puede destruir la piedra entonces cómo hacer espere espere ¿qué le salió ahí? ¿qué es esto? como un poder ahí ¿qué es eso? ¿por qué está haciendo así pollito? ah ese es el poder en el que él atrapa supuestamente las rocas no ah sí el pollo la retuvo oh qué genial el pollo qué chévere ¿y ya? ¿será que ya? ok ah no ahí queda otra piedra ¿qué es esta? esta grandotota ajá a mí no me engañan a ver vamos acercándonos ahí está ¿para dónde iba esa? ah sí ahí la está sosteniendo otra vez oye ese pollo re fuerte ¿sí o no? lo logramos ay por fin duro duro ahora dice ve al checkpoint final con ambos personajes mientras utilizas el escudo de Shang-Shan para proteger de los láseres ¿cuáles láseres? ah ya sé ok ya entendí Shang-Shan tiene un poder que así como pollito que puede sostener estructuras grandes le va a permitir bloquear rayos láser y eso está muy chévere lo de no uy allá hay una huellita en lo alto ay la perdí ¿cierto? ya no puedo agarrarla esperen yo no sabía esto estas estructuras son para colgarse miren ahí están lugares secretos y toda la cosa ah mira o no ah no o sea sí sí son para colgarse pero no entiendo no entiendo la función aquí de esto pero sí son para colgarse si a estas estructuras le permiten a él colgarse miren ah no esta no pero las grandotas parece que sí y esto es para que lo golpee el oso ah y lo están atacando ya las destruí o seguirán creciendo es que siguen como saliendo arañas no sé por qué o de dónde salen algo las crearon no sé el problema es que me empujaron al oso y ahora él no va a poder pasar ¿o sí? a ver a ver a ver ay no va a poder pasar este hijo de madre de oso no 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 ay sí para acá sí para acá sí para acá sí listo ahora vamos allá a resolver ese escudo que bueno ese escudo no esa luz que vimos allá por acá está a ver aliste las pantuflas no está muy cerca listo ¿qué se activó? ¿qué se activó? no lo sé no lo sé no lo sé que se activó pero algo de algo servirá ah pues se activó esta luz esto no estaba aquí ¿y qué? ¿ahora qué? pues ya ¿no? ahora sí parece que podemos activar esta cosa ah pues es que ese es el escudo de de Shang Shang ese es el que él debe recoger ahora sí entiendos ese escudo lo debe recoger es él dice que con A pero pero es que yo no lo tengo a él o sea no lo tengo en control entonces no sé cómo recoger esto allá a ver dice con el E mantén presionado vale apuntar a dejar el escudo con mantén presionado y apuntar o sea para detener el rayo láser va a estar complicado con este mouse así la verdad ay no pues sería aparte estos bichos disparando cosas si hay ahí como un pajarrafo eso es que disparan que lo único que puedo hacer es devolver los golpes con con pollito parece que ya parece que ya se convirtieron todos no puedo ver hacia arriba pero ya ya parece que ya y está complicado esta parte final porque dependo mucho del oso dependo mucho del oso la verdad y me está quedando muy difícil manejarlo con el ay no espera me está quedando muy difícil manejarlo así no está tan fácil la verdad porque como parecería que me reconociera que yo tengo otro control y no tengo otro control y tampoco me deja controlarlo así como yo quisiera a ver cuál es la idea como apuntar hacia el hacia el que yo quiero detener y ahora uy Dios mío eso está muy complicado con el pollo debo pasar quédese quieto quédese quieto ahí ahí eso aguante aguante hasta que su amigo el pollo pase listo ahora vamos a eso ahora vamos a hacer lo mismo pero de este lado vamos a girar voy a poner el escudo y vamos a a facilitar para que su amigo el pollo pase vamos pollito eso pollitín bien listo sigamos uy pensé que ahí me agarraba viste de dónde viene este racho el láser viene de acá entonces lo mismo ese también ahí ya lo está aguantando hágale pollito por favor pase aquí que el pollito debe destruir esto listo ya ay lo logramos parece que lo logramos a ver pollito por favor es como el checkpoint no y el oso lo logramos uff uy esto qué un jefe no pero difícil difícil no 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 si son como jefes pues pucha se fusionaron es un jefe se está fusionando está creando un super hiper mega monstruo con forma de mora y no sé qué más que es esa forma tiene hasta huellitas impresas cómo vamos a derrotar ese bicho parece que las pantuflas ayudan no no entiendo y hay que hay que ah mire que atrapado si oprimimos las uy no no graves si nos dejaron del jefe nuevamente pero vamos a ver porque está un poquito cansón por fin cuando lo esquivo es cuando puedo usar este que es el que más fácil me ha quedado otra vez ahí se golpeó para que aprenda no no se estrelló con tal borde eso bueno listo vamos a hacerle con este ya está activado siga siga derecho y golpe no se golpeó no se golpeó no se golpeó el tontaron eso uy no se estrelló me quitó fue vida a mí tengo que esperar un poco más el ataque ahí ahí se pegó que bien ah miren que bugazo el que aproveche ahí y se desinfló misión cumplida pollito me gusta esa presentación tipo anime chan chan área desbloqueada ah pero ya aquí lo que nos dieron fue la opción como explorar esta zona ya esto es parte como de o sea como que ya la demo terminó porque ya esto era esto es como que nos daban a explorar y ya dice explora el mundo o sea no esto ya no tiene que ver nada así como con con misiones del juego pero aún así voy a hacer algo y es quiero ver qué pasa con esos anillos si al hacer algo pues pasa algo no a ver qué pasa con esos anillos como para ver y terminamos obviamente el juego porque pues es una demo no a ver a ver chan chan acomode ese listo ya va una no está la otra hay otra hay otra yo sé que hay otra allá ya la vi ya la vi allá está al frente bueno parece que ya esta también ya la abrimos cuál faltaría allá allá me dice algo sí parece que debemos abrir ese portal y asumo que ya nos llevarán como al verdadero final ok a ver pollito ¿dónde estás? es que camina de pollito suena muy chistoso oiga ¿qué? ¿qué se abrió? ¿qué? ¿nada? nada nuevo ah ya hay otro hay que encender estos dos ¿y qué? ¿y ahora qué? no veo nada raro ah sí se abrió la comida la bandeja paisa o lo que sea pero no me abre más camino aquí o sea por ejemplo aquí no me abre más camino o sea no hay más camino aquí o sea hasta ahí nos dejan no hay más no hay más opciones es lo que veo a ver a ver ¿qué más se nos puede haber pasado? no veo nada no no veo nada parece que hasta ahí llega esto pero no sé pensé que se nos abrieran esta puerta pero no creo que eso es parte del demo pues amigos hasta aquí jugamos pollito y xianxian aventura en el bosque me gusta mucho el juego porque es un juego concierto atractivo para el público infantil pienso yo aunque obviamente el lenguaje por lo menos en el inicio del juego que usan tiende a ser un poco adulto porque después de todo son dos personajes adultos que han quedado atrapados como en estos cuerpos miniaturizados por error de nuestro personaje panda xianxian entonces pues amigos yo creo que hasta aquí va este video ah miren aquí nos dice go back ah el mensaje es volver atrás vuelve atrás uy no pero yo no voy a pasar por esos láseres mijos entonces esto pues no amigos de verdad estoy muy contento muy feliz de haber probado este juego sé que está relacionado con Annihilation que es otro juego de Ernest entonces pues muy feliz de probarlo espero probar también Annihilation que no tiene demo también es un juego que va a salir pronto esto hay otro también de Ernest que se llama Cell bueno es algo relacionado como con célula pero no recuerdo el nombre también lo voy a probar está muy interesante de todas formas este spin off lo que sí creo que hay que mirar es el por qué si yo elijo un jugador no me permite elegir o por lo menos en mi control no me permite cambiar de jugador sino que tengo que manejar el otro obligatoriamente con el teclado como si en verdad yo estuviera jugando dos jugadores y efectivamente no fue así yo elegí un jugador qué más pues los puzles están muy interesantes son puzles sencillos pero que requieren un buen trabajo y que no son la repetición de la repetida o sea cada puzle en cada nivel en cada después de Catchet Point requiere cierto cierta nivel de prueba y error prueba de error prueba de error me gusta que se pueda jugar entre dos personas eso creo que es muy eso es maravilloso y que además se pueda jugar a futuro dos personas online tú lo puedes jugar uno con un amigo desde otro lado utilizando pues por ejemplo en el caso de Steam el Remont Together entonces me gusta mucho me fascinan los gráficos son muy bonitos esto por ejemplo el juego como este muestra que no los gráficos no tienen que ser extremadamente unas cosas mejor dicho para hacer un buen juego aún así está muy chévere me hace recordar como les digo gráficos de la Wii y también como los juegos que se veían en Nintendo 64 con cierto estilo de perspectiva muy similar siento que pronto al juego le faltaría un poquito más de algún tipo de mapa o algo que señale un poco más las direcciones para que uno se pierda la posibilidad de pronto de que la cámara no solo se pudiera girar hacia los lados sino de pronto tener más visibilidad hacia arriba porque veo que solo cuando se apunta es que se puede mirar hacia arriba hacia abajo no sé qué tanto se puede hacer de eso esto bueno por ejemplo la musicalización aquí ya termina ya no escucho musicalización en este punto de la historia pero sí sé que había musicalización con el jefe me gustó el jefe también pero noté varios bugs yo aproveché incluso uno de esos que fue que aquí por ejemplo cuando el jefe se venía para acá yo me hice para atrás ese estrelló con la rama entonces yo lo que hice fue acercarme de nuevo y hacer que la rama creciera cuando él todavía estaba en el suelo y eso hizo que de nuevo le quitara vida y de nuevo me acerqué y le quitó vida o sea ni siquiera esperé a que se levantara y a él le siguió afectando la rama entonces cualquiera que se diera cuenta de este bug lo que hace es que él siempre se estrella acá y apenas estrella ya de una vez solo toca varias veces y ya y ya lo vence fácil entonces ay miren acá hay otra bandeja paisa entonces pues amigos de verdad muchas gracias por haberme acompañado no olviden no olviden darle like comentar suscribirse al canal por ahí ya tenemos un botoncito de gracias así que los invito por ahí si quieren ayudar al canal por favor yo estoy planeando de pronto comprar un micrófono más adelante para el canal y ahí si dan el botón de gracias pues creo que desde un dólar pueden colaborar y ya con eso me ayudan bastante así que pues allá espero hayan disfrutado de este gameplay pruébenlo la demo está ahí en Steam así que pueden decirle a un amigo un hermano a un familiar que lo jueguen con ustedes bueno eso es todo amigos y nos vemos en la próxima bye bye chau